Ahí está, Pableto, mirá. Hola, Pablo. Tiene frío. ¿Cómo andan? ¿Cómo está, doctor? Está con frío el pollo, ¿no? Está con frío el pollo, ¿no? Sí, está frío, está frío. Nosotros estamos acá en el solcito, a mi espalda, Canal 9, uno de los ingresos. Se ve un grupito de chicas ahí. Es porque estaban aguardando que ingresara Lali. Aquí está una de las radios, también una FM muy conocida. Y Lali está en un plan de difusión. Ayer tuve una conferencia de prensa. Sabio a la tarde va a estar firmando algunos discos, postes, regalos. Y las fans están como locas, esperando de muy temprano poder estar con ellos. Recién le ingresó, pero la saludó desde adentro de una camioneta. No tuvo el contacto con una chica, pero eso está programado por hoy a la tarde. No, una Lali que está realmente hot, ¿no? Sí, 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 totalmente. Por sus declaraciones habla de un muy buen paser sexual que tiene con su actual pareja. Así es. Así que no se calla de nada y está realmente muy contenta por el resultado de su último disco. Muy bien. ¿Qué no tiene algo de Mirachi? ¿Vos sí? Sí, señor. Ayer arrancaron en Calle Corrientes los dos con invitados. Más allá de que les fue realmente bien y eran, digamos, funciones para amigos, ¿no? Para gente de allegada. Ahí estuvieron el Negro Álvarez y Nanín Timóico. Y cuento esto porque fueron temas que hemos tratado durante el verano. Y el Negro Álvarez salió a contar que, por suerte, ya todas las cosas que había pasado en su hijo durante el verano están solucionadas. Están muy tranquilos, digamos, con todo esto. Y por suerte está todo en orden. Y por el caso de Nanín, no, ahí es más complicado. En el verano habíamos contado una situación que estaban teniendo con Matei, con Juan Alberto, con respecto a la casa que ellos tenían y que ella la alquiló. Se resulta que el inquilino prácticamente la usurpó. Nunca le pagó el alquiler y todavía sigue con ese problema, con ese litigio, que ya lleva aproximadamente unos 18 meses. Y ella necesitaba realmente la plata de ese alquiler. Por suerte tiene la ayuda de sus hijos, obviamente también de Juan. Y está acompañándola en esto y en la demanda que iniciaron. Pero no lo pueden mover a este señor que no le paga el alquiler. Sí, ¿sabe lo que hace? ¿Qué? Paga, digamos, las expensas del country donde está ubicado. Entonces, la gente del country tampoco la puede sacar. No, solamente paga eso, se mantiene el día, ¿no? Y obviamente que el tema del alquiler y todo eso está en tribunales, pero es una situación complicada para Nanín. Exactamente. Escúcheme, necesito una actualización de Pampita y de Pico Mónaco, porque me confunden permanentemente. Claro, me estoy confundido. Mientras todo el mundo pensaba que podían, digamos, tener alguna otra oportunidad los dos, ahora hay rumores de que Pico está saliendo con una joven de Mar del Plata. No. Algunos dicen que tiene una pizzería, otros dicen que se dedica a vender indumentaria. Lo cierto es que hablan de una especie como de romance o por lo menos algo hubo entre ellos. Y por un lado de Pampita, parece ser que cambió, dicen, el gusto. Yo que siempre eran muchachos bien marcados, físicos, digamos, importantes. Bueno, ahora parece ser que se ha dedicado al rubro más empresarial, con una persona, digamos, mayor, ¿no? Que de alguna manera está conteniendo a la Pampita y que ya habría sido presentada en el círculo íntimo de la conductora. Que va a volver a hacer su programa de televisión, pero que por ahora ninguno de los dos, tanto Pico ni Pampita, ni salieron a desmentir ni a confirmar esta información. Pero a los dos ya se lo indica con pared. Viene vos, o sea, tenemos oportunidad ahora. Viene vos, o sea, ya no son más marcados. Claro. Bien, estos muchachos, estos jóvenes cambian de novio fantantemente, ¿no? Sí, qué feo, qué feo. Qué rápido se enamoran y se enamoran. Sí. Cambian de novio como bombache, decía mi abuela, ¿no? Sí, claro, más o menos. Bueno, eso es horrible. Y quiero, y quiero, discúlpeme que... O calzoncís, vamos a decir, porque no quieren que sea un asesor machista. Discúlpeme, Pablito, que lo moleste tanto, pero tengo otra duda también y quiero saber cómo va a ser... Qué duda, doctor. La guerra de Pampita, la guerra de Susana con Lanata. Bueno, ahí se va a poner muy lindo el día miércoles cuando, a ver, en un primer momento Lanata había anunciado, ¿no? Estos especiales, estos programas que va a ser, malditos, ¿no? Donde la vida, donde va a demostrar la vida de algunos personajes y realmente en un formato totalmente distinto que lo tenía muy entusiasmado Jorge Lanata. Resulta que va a estar programado para los miércoles a las 23 horas y Telefe le salió a responder con los especiales de Susana. Uy, qué lindo. Y todos sabemos que el último ha sido el de Carlos Tevez. Y Telefe arranca con una ventaja, tal vez, porque va a arrancar a las 10 y media, mientras que Lanata lo va a hacer a las 11 de la noche. Pero otra vez vuelven a competir, porque ya lo habían hecho los días domingos, ¿no? Y es por eso, digamos, que se pone linda la pelea entre los dos. Lo cierto es que Lanata se conoce que ya tiene cuatro programas hechos, realizados. De Susana se conoce solamente el de Tevez. Porque son especiales, hay que ver después, de acuerdo al miércoles, si apuran algún otro. Pero Susana quiere sí o sí a Luis Miguel. Sí. Está bien. Bueno, muy bien. ¿Tiene alguna otra cosita de última ahí que tenga? Para la batita, un dato que le puede servir. Sí, a ver, sí. Usted sabe que se comentó de que Jorge Real está haciendo ficción, ¿no? O va a empezar a trabajar con el Grupo América. Bueno, el tema que le interesa hacer y llevar a la pantalla es todo lo que pasó con la AFA, con la FIFA, y estos escándalos internacionales en el fútbol, ¿eh? Llevarlo a la ficción. Muy bien. Va a tener, Pablo, para unos 150.000 capítulos, más o menos. Sí, ¿no? Esos son los cuadernos, ¿no? De la AFA. ¡Ay, mi amor! Muy bien. Viene para rato ahí. Muy bien, mándele saludos al camarógrafo suyo, ¿eh? Sí. Mándele muchos saludos. Feliz día, Pablo, también. ¡Sí! ¡Feliz día, Pablo! De movilero. De ingenio. Gracias. Es el día de movilera. Gracias, Pablito. Muchísimas gracias. Gracias. Espero que lleguen el regalo pronto, ¿eh? Eso. Obvio. Un gorrito le vamos a mandar. Un gorrito. Un gorrito. Un gorrito. Un gorrito. Un gorrito. Un gorrito.